¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y chacurrucu Yeah No hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu 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 Yo te quiero pa' mi, mi Si me dice que así, si Me, 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 me Por eso es lo que es por ti